Le damos la bienvenida a contacto directo a Rafael Bernal, del medio político de Hill. Gracias por este enlace desde Washington, Rafael. Un gusto. Rafael, desde una perspectiva histórica, la derrota de este martes de Kamala Harris podría ser la más dura de los últimos 24 años para el Partido Demócrata. Revisemos un cuadro. Ella ha obtenido 226 votos electorales hasta el momento. En 2016, Hillary Clinton sumó 232 y eso no le alcanzó para llegar a la Casa Blanca. Tampoco los 251 que el demócrata John Kerry obtuvo en 2004, ni los 266 que alcanzó Al Gore en el año 2000. ¿A qué se debe esto? ¿Qué está ocurriendo con el Partido Demócrata? La razón principal de esta derrota realmente es la propuesta económica de Trump y el sentimiento que tienen muchos votantes que su situación personal económica estaba mejor bajo Trump antes de la pandemia, claro está, que de lo que estuvo en cuatro años bajo Joe Biden y Joe Biden con vicepresidenta Harris. Finalmente, más del 30% me parece como el 36% de los votantes en la encuesta de salida de NBC News dijo que su tema más importante era la economía. En algo así como el 11% dijo que la migración era su tema más importante y también hubo un tema, el aborto también salió como un tema importante para casi 30% de los votantes. Pero finalmente es muy difícil, incluso para Kamala Harris, explicar su propuesta económica y es muy fácil para Trump explicar la suya y los votantes entendieron lo que estaba diciendo Trump. Rafael, pero a la luz de algunas cifras sería interesante analizar lo que usted nos plantea, porque los resultados de este martes demuestran también que la derrota de Harris, más que por Donald Trump, es por factores internos del Partido Demócrata. Harris tuvo 13 millones de votos menos que Joe Biden, pero esos votos tampoco se fueron con Trump. ¿Qué pasó? Exactamente, y ese es el misterio. ¿Quiénes son esos 13 millones? Finalmente son gente que o se desentendió de la política o simplemente no le pareció tan importante salir a votar, porque hay que pensar que además creció el electorado, crece bastante el electorado de una elección a la siguiente. Me parece algo así como 8 o 10 millones de personas. Entonces realmente el Partido Demócrata no supo sacar una propuesta que mantuviera a la gente votando por ellos, ni siquiera que sacara a la gente a votar que le interesara participar en el proceso democrático, aún que el candidato opositor que Trump tuvo una candidatura realmente con una retórica más agresiva de lo que ha tenido en sus dos campañas anteriores, donde ya rompió récords. Realmente el Partido Demócrata lo que necesita hacer ahora es realmente pensar. Ellos saben cuáles son las políticas públicas que proponen, ellos entienden cuáles son sus valores, pero lo que no entienden es cuál es su propuesta. Es una cosa diferente. Volvamos un poco al desempeño de Kamala Harris. Muchos podrían decir, por los resultados que hemos visto, que era una mala candidata, pero también hay otra manera de entender estos resultados. Es decir, una persona que llega a socorrer al Partido Demócrata cuando se ven que Joe Biden, por el penoso debate, el primer debate con Donald Trump, ya los problemas de su salud condenaban al despeñadero. Si Biden seguía de candidato, ¿el resultado de la derrota hubiera sido peor? Obviamente no se puede saber, pero parece ser que sí. La verdad es que Kamala Harris, para todas las críticas que va a recibir de ahora en adelante, su campaña fue algo bastante impresionante. Fue muy disciplinada, recaudó más de mil millones de dólares, es impresionante. Tuvo un muy buen desempeño en el debate. En las entrevistas que tuvo, su desempeño no fue tan bueno, pero realmente en el debate sí contrastó contra un Trump que no entiende los detalles de políticas públicas. Entonces, finalmente todo regresa a lo mismo que puede ser buena candidata, puede tener una campaña muy disciplinada, puede tener todo el dinero del mundo, pero si el votante promedio no entiende qué está vendiendo, es imposible vencer. Rafael, entonces podríamos decir que es el presidente Biden, su gobierno el responsable de la crisis del Partido Demócrata. No, va mucho más atrás realmente. El gobierno de Biden dentro de todo ha sido bastante efectivo, obviamente tuvo muchos errores. Por ejemplo, en el tema migratorio no supo administrar a la gente que ya estaba aquí, no supo colocar y ayudar a estados y ciudades a absorber a los nuevos refugiados y asiliados. Bueno, hay una lista larga, pero finalmente la macroeconomía está bien. Pero el Partido Demócrata lleva muchos años dependiendo mucho de consultores que les acaban proponiendo y exigiendo a los candidatos demócratas que llevan a cabo campañas muy parecidas a la de Clinton en 2016, muy parecidas a la que acabamos de ver en el 2024, donde buscan esta línea media, tratan de hablar sin insultar a nadie y acaban hablando sin convencer a nadie. La guerra les ha pasado factura, es decir, la posición de Estados Unidos en el caso Ucrania-Rusia y en el de Palestina-Israel puede ser una manera también de medir ese hartazgo. En el caso de Ucrania creo que no hay un acuerdo más amplio de que se debería de ayudar a Ucrania, aunque bueno, es probable que Estados Unidos lo deje de hacer ahora bajo Trump. Y finalmente regresamos a lo mismo, la economía fue el tema número uno. En el caso de Israel hay ciertos grupos, sobre todo en Estados como Michigan, donde hay muchos árabes americanos, que tenían un real enojo por el apoyo al gobierno de Netanyahu, que pues sí, en una elección si hubiera estado más cercana podría haber sido la diferencia. Kamala Harris por ahora tiene 226 votos electorales y en 2016 Hillary Clinton tuvo 232. Son las votaciones más bajas del Partido Demócrata desde 1992. ¿Podemos decir que Estados Unidos todavía es una sociedad machista que se resiste a elegir a una mujer presidenta? Bueno, todas las elecciones son multifactoriales. Obviamente cada votante toma sus decisiones basadas en muchos diferentes factores. Que existe el machismo en el mundo no cabe la menor duda. Pero que una candidata mujer aquí podría vencer, a mí no me parece... Obviamente ahora los demócratas le van a tener más miedo por la experiencia, pero no me parece ni siquiera improbable. Hay muchos países en el mundo, México acaba de elegir una mujer. Por ejemplo, finalmente todas las elecciones dependen menos de la identidad del candidato que de su carisma y de su propuesta. Así sean dos mujeres las que pierden frente a Donald Trump, que tiene una figura patriarcal, se podría decir hasta machista. Bueno, definitivamente Trump sacó ventaja del factor de que sí hay votantes que tienen o miedo a que sea una mujer presidente y votantes que responden mucho a su figura francamente machista. Eso va a existir, eso va a ser un factor y obviamente beneficia a un candidato como Trump. Pero también una candidata puede sacar ventaja y lo vemos en el resultado que tuvieron tanto Clinton como Harris con las mujeres, sobre todo las mujeres de color, que finalmente atraen cierto voto. Hay gente dentro del país, hay votantes que quieren ver a una mujer llegar a la presidencia y tanto como hay votantes que no les importa si es hombre o mujer. ¿Siente usted, Rafael, que en cuatro años vaya a haber un relevo en el Partido Demócrata y surjan nuevos líderes? Pues Trump no podrá ser candidato en las próximas elecciones. Bueno, sí, el Partido Demócrata tiene bastantes líderes jóvenes, me suena mucho el actual secretario de Transporte, Pete Buttigieg, es muy bueno en los debates, es muy buena en entrevistas, sabe comunicar muy bien, los demócratas van a estar buscando eso. La propia Harris seguramente tratará de competir otra vez. Están los gobernadores de, el gobernador de Pensilvania, Shapiro, el gobernador de California, Gavin Newsom. Realmente va a ser una elección primaria la del 28 demócrata, muy interesante y muy amplia. Y probablemente la republicana también sea una, digamos, un relevo generacional. Entonces podríamos ver en el 28 una elección mucho más abierta de lo que hemos visto en años recientes. ¿Eso quiere decir que dentro del Partido Demócrata los Obama ya están de retirada? ¿Han perdido ya toda la influencia en el partido? No toda, obviamente, y Obama sigue siendo el presidente más carismático que han tenido los demócratas en, bueno, se podría decir desde Kennedy. Van a seguir teniendo influencia, obviamente, como los Obama, bueno, no han logrado realmente imponer a alguien o apoyar a alguien a quien llegue a la presidencia. Recordar que su apoyo por Joe Biden fue tibio. Entonces, pues, no va a ser, los consultores políticos no van a ir primero a preguntarle a Obama el quien cree que es el candidato correcto. Eso no va a ser, eso no va a ser el foco de poder de Obama, pero sigue siendo alguien, digo, fuerte del partido. Bien, Rafael Bernal, analista político en The Hill, gracias por estar en contacto directo.